Hola monas a todos, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de regreso a 7 days to die 1.0 Continuamos justamente donde lo dejamos, vamos a comer un poquito por aquí y por allá, a ver si podemos conseguir carne locos Porque esto es un desfase, no encuentro ni un puñetero animal, así que bueno, tenemos que vender esto, tenemos que vender esto y ya Y tenemos que ir a esa misióncilla que la tenemos a un kilómetro, vale, llevamos agüita para purificar, esto no sé por qué lo he cogido, ah, lo cogí para hacer la miniatura Vale, del anterior vídeo y continuamos haciendo el túnel, de hecho acabamos el vídeo anterior Haciendo el techito para ver desde arriba y demás, ¿no? Y poder dar cañita a los tomos que se queden ahí detrás del muro Entonces, el siguiente paso que quiero hacer antes de salir de aquí en lo que amanece Es coger esto y hacerme, por favor, antorchita, que sería madera y tela, ¿no? Porque no podemos tener esto aquí tan oscuro Entonces, vamos a hacernos, te diría, cinco Y con esto debería de ser más que suficiente, ¿no? Vamos a ponernos esto por aquí, solo llevo una de agua O ya son seis Vale, entonces vamos a hacer antorchitas Vamos a poner por aquí otra Ahí no me gustas Por aquí, por ejemplo Vale, que alumbre toda la sala Vamos a poner otra por aquí Vale, mismamente Pues ahí, para iluminar aquí dentro La de abajo ya la tenemos Vale Y habría que poner quizá también aquí otra Porque no sé cuánto va a durar Vale, vamos a poner otra Aquí arriba No me deja, ¿por qué? Vale, porque está el techo de reja Puedes poner aquí una Aquí es que va a durar poco Entonces la vamos a poner por ahí Vale Y ya estaría Esto lo podemos cancelar Porque con esto es más que suficiente Para ver algo, ¿no? Las noches creo que son menos oscuras Que antiguamente, ¿no? Te diría La verdad Así que bueno Vamos a dejar eso por ahí Vale Y tenemos que vender esto Y lo otro Y esta antorchita Pues La guardamos de momento Porque aquí No me hace falta O sea, es ponerla por ponerla Vamos a ir plantando Las piñas que tenemos por aquí Y la idea de loquetes Pues es continuar Haciendo misióncitas A ver si podemos conseguir la bici ya Fijaros qué bosque estamos creando aquí ¿Sabes? Está bien porque talamos árboles Que están lejos Y de esta manera Lo que hacemos es Acercarlos Aunque tampoco me mola Que haya mucho árbol Cerca de base Porque a lo mejor Para disparar desde lejos Y tal Es complicado ver a los zombies ¿No? Pero bueno Ya queda poquito Para que amanezca Pillamos el agüita turbia de aquí Vale Y, y, y ¿Dónde hay agua turbia? Por aquí Almacenamos Vale En cuanto amanezca Nos vamos al vendedor Vale Bueno Nos vamos al vendedor No, nos vamos a la misión Y Cuando acabemos la misión Vamos al vendedor Vendemos lo que tenemos que vender Y cogeremos otra misión más Aunque yo creo que nos queda Poquito ya Para completar el tier 1 De misiones ¿Eh? Debería Así que bueno Yo creo que esto está perfecto Hemos solucionado ya El problema que teníamos De De que se nos metían por ahí ¿Vale? Entonces yo creo que En lo que amanece ¿Qué os parece? Si Vamos mejorando esta vaina Los pilares ya están enteros Mejorados a piedra Entonces Yo te Bueno mira Ya amaneció Vale Pues venga Vámonos ya del tirón Y así aprovechamos El día ¿Vale? Nos vamos a la misión Ya a ver que tal Para la siguiente horda Ya tendré los pinchetes Preparados Para poner abajo Ya que eso Solamente hay que mejorarlo Ya lo tenemos construido ¿Vale? Y pues sencillamente hay que mejorar Y poner todo pinchos En los pilares de abajo Hasta que lo cerremos En un futuro ¿Vale? Y no tengan acceso A los pilares tan fácilmente Así que bueno Yo creo Que Que vamos bien ¿No? Hemos sufrido bastante Al inicio de la serie Y tal Pero yo creo que ya 100% Nos estamos recuperando El tema es que Me gustaría mucho Conseguir comida ¿Vale? Para quitarnos el problema De la alimentación De momento vamos Un poco como quien dice Al día ¿No? Alimentándonos De lo que encontramos Y tal Me gustaría quitarme Ese problema ya Cazar bastante Tener bastante carne Y demás Pero es que No hay animales Por aquí Es una cosa espectacular O sea No sé que sucede Que no hay puñeteros animales Loco El cuchillo de caza No me lo puedo aprender aún A ver ¿No? Cancela Porque la habilidad Hay que aprenderla Es al 11 Y vamos por el 2 O sea que Para eso queda bastante A lo que test estamos Parece ser otra zona residencial Cosa que es bien Bueno saberlo Y parece que es un taller Lo que nos toca revisar ¿No? Vale eso para vender Así que bueno Vamos a Inicialmente Echar un ojo A toda la zona Revisar todo Todito Esto nos da bastante Piedra Lo pillamos Ese Mira un zombo aquí Oculto Cazador Cazado Maquinón Se desangró Vale Los autobuses Venían bien Para desguazarlos Y tal Pero como no tengo Herramienta aún Pues Good luck Have fun ¿No? Bien de maderita Por aquí Todo esto Vendrá para Mejorar bien La base Vendrá Guay Y por ahí Un zombo Molestando Para variar Venga Que se viene Diarrea Locos Let's Yo Aquí no le apetece Una buena diarrea Así de buena mañana ¿Dónde te crees Que vas Amiguita? A ver Cuéntame Vale Pillamos Esto Pillamos Esto 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 Me da igual Pillamos Esto Gasoflina Esto Y de herramientas Hostia Mira Tenemos herramientas De hierro Ya Dime que sí Vale Ya podemos Hacerlo Lo que pasa Que Esto no hay que Hacerlo En la Fragua ¿No? Ya podemos Hacerlas De hierro Lo que Cojonudo O sea Que nos da Absolutamente Igual Tener este Hachatier 6 Porque nos pedía Pieza legendaria Y pieza legendaria No tenemos O sea De aquí Vale Pues cuando Lleguemos a casa Lo hacemos La lanza No puedo ¿No? De hierro Vamos Makinon En pie Ahí estás Curioso Que la lanza No provoque Sangrado ¿No? Debería provocarlo Al final Es un objeto Punzante Igual Punzante Que no Cortante Supongo que Ahí estará La explicación ¿No? Vale 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 Pues hay que Hacérselas De hierro En cuanto podamos Aquí está El loot Pero lo demás Para vender Esto se cae A cachos Vale Pues esto estaría Visto No hay nada más ¿No? Esto que lleva Al mismo punto Vale Reiniciamos Perfecto Y Reluteamos A ver Esto daba Bastante tela También creo El colchón ¿No? ¿O no? Pues no No da tanta El hacha De hierro Hierro forjado Claro No sé si tengo Hierro forjado En casa Necesitaríamos La fragua Y la fragua No la tengo Aún La habilidad Es esta Me falta Un nivel Macho Para la puñetera Fragua Ah mira Esta vez no está El zombi aquí Que rabia Creo que no voy a poder Hasta que no pille La fragua A no ser que tenga Hierro forjado En casa Que no me acuerdo Pero te diría Que no Vamos a ir Con un buen Farmeito Que para mejorar La base Nos viene Que ni pintadito Amiguito Amiguita Amiguito Dame un besito Suave Suavecito Vamos a reparar Esto Y Let's go A ver ¿Qué? ¿Qué haces tú? Con las manos Tan largas Hostia macho Con el correr Colegón Vale Vamos a pillar Vamos a pillar El loot De aquí Mira Mira ya tengo la fragua Pues mira Cojonudo Cojonudo Cojonudísimo Ya tenemos Para hacer la fragua Vale La fragua Que me pide Tronco de madera Eso como se hace Tinta de embalar Tal A ver Tronco Tronco Ah vale Se hace con madera Te fabricas en un momento Un tronco de madera Vale Pues eso Al llegar a casa Lo hacemos Del tironaco Máquinos A ver Venga Bajar Cuidado que es un motero Que se te ve el plumero Vamos a meterle Un par de Sangrados Venga Tú No te lo crees Ni tú Julio Es que ni tú Te lo crees Maquinón Ni tú Te lo crees A ver Si me entiendes Vale Esto está limpio Vamos a pillar Todo lo de aquí Vale Un sustito Nos hemos llevado ¿No? Un sustito Murriquín Vale Estas las vamos a vender Ok Ya voy full HD A ver Habría que tirar algo Por ejemplo Esto que se consigue fácil ¿Y esto qué es? Vale Para que disparen Semiautomático La silla de madera No me entra Uy Esto me lo dejé antes Que son Partes Vale Vámonos Lo que ir Estamos Lo malo ahora Es volver a casa Con sobrepeso Pero bueno Es lo que hay Lo Seguimos sin encontrar comida Ni animales que cazar Gigi Mira Hablando del rey de Roma Tenemos ahí Un conejito Vale Bueno Algo es algo Necesitamos Hacer hueco Porque esto Me va a dar Huesos Y me va a dar Vamos a tirar Esto Vale Pues necesitamos Pillar más Más carne Aún Tenemos 10 Pero necesitamos Mucho More Vale Me ofrece Miel Y demás ¿No? Vamos a hacer una cosa Vamos a tirar Mismamente Que se yo Ahora lo cogemos ¿No? Pero Vamos a tirar esto Y vamos a pillar miel Yo creo En caso de que enfermemos Vaya basura de loot Igualmente Algún trabajo Suministros enterrados Zombies Vale Pillaríamos esta Y ahora Vamos a venderte Esto 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 Eh ya Ah Y esto Vale Cha-ching Cha-ching Vale Y a 500 Mentreles Tenemos eso De allí El tarro de miel Viene bien Si os acordáis Cogimos un par De ellos Farmeando los troncos En caso de que Nos infecten Los tombos ¿No? Entonces Es un objeto Bastante útil Que además Cuesta bastante Que te salga ¿No? Con lo cual Pues Ofreciéndome Lo que me ofrecía Yo creo que era Lo mejor Que podíamos pillar Así que bueno Vamos a casita Descargar Hacer la fragua Y con esto Ya pues Nos podemos hacer Las herramientas De hierro Vale Que sería Lo suyísimo Entonces Pues vamos allá Lo que eres Va tocando Hacer otro Esto ya lo colocaremos En condiciones Gente Vale De momento Voy dejando aquí Las cosas Un poco A lo loco Y de aquella manera Pero eso Vale Esto me lo llevo Porque necesitamos Hacer la fragua La fragua me pide Cinta de embalar Cuero 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 Que se te ve El plumero Cuero Que se te ve El plumero Vale Adoquines Que tenemos Y tubería Vale Hacemos Tronco de madera Y ya con esto Tenemos fragua Perfecto La fragua La vamos a colocar Aquí Vale Tranquilamente De hecho Esto Ah bueno Solo tenía un tronco Vale Vamos a cogerlo Un segundito Y vamos a cambiar Y vamos a cambiarlo De sitio Porque esto es grande ¿No? Entonces vamos a poner Podemos poner Esto aquí Vale Vale Y la fragua Y esto por aquí Y esto por aquí Vale Y vamos a poner Un poquito de madera También Por ahí Guardamos Vale Perfecto Aquí Necesitamos poner Madeira Vale Madeira por ahí Ahora hay que meter Hierro Vale Hierro 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 Where is Where is Donde está Mi hierro Que tengo Bastante Le ponemos Esto aquí Lo dividimos Y lo activamos Y eso Que vaya fundiendo Ahí a tope Vale Entonces Hacha De hierro Hierro forjado 20 Madera Cuero Y cinta Vale Hierro forjado No tengo ¿No? Va a ser Que no No tengo Hierro forjado Vale Pues esto Tendrá que esperar Pues Tendrá que esperar Pues Hasta que se funda Eso Vale A ver Que lo que Manito Es una hordita Venir 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 a Yokare Venir a Yokare Chavale Tengo que hacerme Unos Unos huevos Con bacon Ahí Venir Venir Aquí a Yogar Venir A Yogar Claro Que si Venga Come on To play Creo que Ya la de arriba Efectivamente A este no le doy Ahí le di Una buena hordita Lo que se da No se quita Otro menos Lo malo La estamina Loco Le vemos Tranquilamente Por ahí Uno por a ti Otro Para Para usted Ahí lo llevas Ahí lo llevas No fue Cabeza Eso Vale Y ahora pues Tenemos que ir a la misióncita No hay más A ver si acaba eso ya de Limpio Vale Queda un minuto A ver Aquí tenemos hierro forjado ¿Cuánto podemos hacer? Hay que meter arcilla Cierto Loquetes A ver Un momento Que hay que meter arcella Y arcella no tengo Si Cierto Hay que poner esas dos cositas A fundir ahí Vale Pues 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 Con esto Directamente a la misión La tenemos a 538 metreles Y al volver pues ya nos hacemos Las cositas de hierro ¿No? Las herramientas de hierro Vale Un paso más Tenemos la puñetera fragua Que ha costado encontrarla bastante Y como os digo Me interesaría bastante Que estuviese mejorado El túnel Cuanto antes a piedra Vale Pero bueno Supongo que Mira ya puedo hacer 5 El hacha de hierro pide 20 Vale O sea lo vamos a dejar aquí Ya está Tome un poquito Me las pirateo Mientras eso trabaja Y vamos a hacer la misióncita por allí Maquinones Tutankamones Vale Loquetes Estamos La cabaña de los barnes Dificultad 1 O sea que no debería de haber problema Vamos como siempre A echar un vistacito por aquí Vale Tenemos un punto de habilidad También tenemos este desafío Que se me ha olvidado pillarlo antes Y percepción No nos la vamos a subir esta vez Sino que nos vamos a subir Por aquí Lo que pasa es que esto habría que subirse fuerza Habría que subirse esto Vamos a subirnos lo de la comida Vale Para que nos cueste menos Y seamos más eficientes cocinando Porque si no Me pasa lo que me pasa Que tengo 10 filetes Y me fundo Todos En hacer un par de huevos con bacon ¿Sabes? Entonces Eso hay que subírselo sí o sí Vale Épale Maquinón ¿Dónde te crees tú que vas? Tú tan camón A ver Cuéntemelo Cuéntemelo Vale Mucha maderita por aquí Vamos a salir con bastante madera Vamos a cobrar bastantes zombos Así que mucho cuidado Este juego Te la lía Que de repente Se te caen los suelos Y caes encima De una puñetera horda ¿Sabes? Otra vez con hambre Colega Ya me he fundido Toda la comida Que me he hecho Es una cosa Lo que te Espectacular Vale Subimos Revisamos primero El piso superior Eh Eh Relaja Relaja Maquinón Ese Ese Va Cuidado que sube zombo Otro por ahí Cuidado Me ha puesto modo Fiesta este Se murió del asco Rebanado 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 Que idea Vale Pues vamos a terminar De revisar arriba Loquetes Y como siempre Reiniciamos ahora Todo el loot ¿No? Pim pam Cuero y hierro Para eso necesitamos Loquetes La mesa de trabajo Si no me equivoco ¿No? Vale Vale Estoy quietecito Poder pegar Atrás de las puertas Me encanta Tío Vale Eso se vende Y por aquí Para lo de los bates Que de momento No me interesa Ya sabéis que vamos Subiendo Lancita Bajamos Parece que el loot Va a estar abajo Eso Paréis Aquí está el loot Vale Hay una caja fuerte Y yo sin ganzúas ¿Qué pedía la ganzúa? No podemos ni hacerla Vale Mira Tres ganzúas Madre mía No seré yo el suertes Maguinones Cuidado que hay un zombie por ahí Cuidarito Vale Mira Una escopeta de tubería Eso vendrá bien Para la siguiente horda Tengo cartuchos en casa Así que bueno Vamos a reiniciar esto Y a ver Qué pasa Este viene Desde fuera O sea Este no es ni de la casa El menda este Vale Vamos allá Reiniciamos Madera 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 De primera Me va a joder esto Reparamos Me da muchísimo toque No poder O sea No darles A veces Con la lanza Mal Tarta Tarta de queso De calabaza No si el tío Ya te digo Que come mejor Que nosotros En el apocalipsis Zombie Loquetes Y el tío comiendo Como un puñetero rey Todavía se queja De que tiene hambre El colegón Todo el rato Me va a estallar Esto ya Y vamos a beber Tranquilamente Vale Vamos a limpiar Abajo Este puñetero zombie Tiene la mano Larguísima Perro Siempre me pega Al mismo Cuidado Me ha jodido Bien jodido Cuidado Dale caña Nos vendamos Uh La laceración profunda Como se curaba Houston No veas con la doña Esta de mierda Me ha reventado ¿Cómo se curaba esto? Kit de costura Pues lo tengo en casa Vale ¿Y qué es lo que me provoca esto? Vale Te reduce la La salud máxima Bueno Espero que no me cause Mucho problema Para lo que nos queda aquí Esperemos Pensé que con la Venda se quitaría Pero Nanay Manillar de bici Si me la entrega Mi colega No creo que me haga Mucha falta ¿No? No creo que me haga Mucha falta Si me la da el vendedor Al completar las misiones De tier 1 Que es como era Antiguamente Pues ese amarillar Ahí se ha roto Vale O sea Se siguen rompiendo Las ganzúas Última ganzúa Locos Me cago en todo Vamos Me cago en todo Chaval ¿Cómo puedo tener? A ver Dime que ganzúas aquí Bien Joder Se rompen Se rompen instantáneo Ahora Se ha puesto El juego Toca pelotas De repente Oh GG Bueno Igualmente Yo creo Que Que lo reviento Eso Aunque tarde Pasa que voy a tardar La vida y media Loco Voy a tardar La vida y media A ver Vamos a ver El piso de arriba Primero Pues pensé Que habían Cambiado eso Y que ahora Podías forzar Aunque más lento Dependiendo de tu nivel Podías forzar siempre Y que no se rompían Pero por lo que veo Sigue igual Vale No creo que Caiga la breva De que haya aquí Eh Canzúas Aún Ni de coña Vale Queda uno solo Ojo que anochece 744 Cara de gato A ver El men da de aquí Limpio El vendedor Hasta el día 10 No vamos a poder No vamos a poder Verlo Vale Pues esto está Todo limpio Lo que Me faltaría La caja fuerte Abajo Que evidentemente Es lo que mejor Loot esconde Así que yo creo Que Vamos a ponernos A picar Metemos un corte Y nos vemos ahora Estamos loquetes Que tenemos por aquí Pues basura Picando aquí 3 horas Para basura Vale Pues nada Esto lo vendemos Y ya está El problema Que voy super lento Y hay que Hay que andar ahora No demasiado Pero hay que andar Así que bueno Y es lo que hay Muy loquetes Estamos en casa Justo acaba de Sonar la musiquilla De que ya es de noche Así que no podemos Ir al vendedor De momento Lo primero que vamos a hacer Es curarnos La herida Vale Lo segundo Dejar toda esta vaina Esto me lo llevo Esto me lo llevo Vale Esto me lo llevo La escopetilla Habría que dejarla Por aquí Junto con Su munición Que la tenemos aquí Estas 3 cosas Para vender No sé por qué Me lo guardas aquí Vale El cuero ¿Qué he hecho con él? Ah, aquí Patatas ¿No hay aquí? Pues no parece ¿No? Vale Esto está fundido ya Ahora nos hacemos Aquí las vainas ¿Esto qué era? Vale Capacidad de cargador Esto es otro Accesorio Esto 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 Y El manillar Este es para vender Vale Vamos a ponerlo aquí Ahora Por aquí Dejamos esto Y ahora me interesaría Modificar Y poner esto Vale Y ahora vamos a dejar Esto por aquí Perfecto Bien Hacha de bombero de hierro Hierro forjado 20 Vale Lo hacemos del tirón Porque nos vamos a intentar Hacer el hacha Más El pico Que pide otros 20 Serían 40 Cuero Cinta de embalar Y madera Vale Porque la pala Pedirá otros 20 16 Vale Pues hay que hacer 2 4 6 De cinta de embalar Muy bien Nos venimos aquí 5 Porque tenemos una hecha Cogemos esto Y cogemos el Pegamentu Por cierto Tengo aquí tela Porque no lo tengo unido La he dejado sin querer antes Vale Hacemos 5 Y dejamos Toda esta vaina Vale Ahora necesitamos Cuero Que se te ve el plumero Y el hierro forjado Vale Vamos a empezar Por el hacha Y mientras eso se hace Vamos a irme llorando Esta parte Me quedé sin adoquines Vale Vamos a empezar a mejorar El suelo del túnel A tope Y aquí va por 27 Así que achita de hierro Del tirón 3 minutos Esta la podemos Desguazar Lo siguiente sería El pico de hierro Que nos pediría Otros 20 Vale 10 más Vale Serían 20 de hierro Maderita de sobra Cuero de sobra Y cinta de embalar De sobra Ya acabaríamos Con la pala Vale Y así ya tendríamos Las 3 De De hierro Vale Así que guay Ya haríamos el salto A las herramientas de hierro Para recolectar Más rápido Y mejor Voy a aprovechar Para irme A ningún sitio Porque tengo que esperar 2 minutos y medio Para tener el hacha Os iba a decir Para picar Piedra De hecho es que no tendría Que haber Espérate Vamos a cancelar esto Y así me voy Mientras eso se hace A farmer un poquito De roca Vale Vamos a quitar esto De aquí ya de paso Vale lo que te Estamos haciendo A doquines Ya tenemos el hacha Esto fuera de aquí Vamos a ponernos ahora Con el pico Vale Achote del parrote A tope Pillamos esto Y queremos el pico De hierro Vale Y lo siguiente Sería Ni más ni menos Que la pala Vale Y así ya Dejamos todo hecho De hecho La podemos Poner a la cola ya Perfect Y esto lo guardaríamos Que manía tío Con dejar las cosas Que no quiero dejar Macho Por eso no suelo Usar ese botón Porque me deja Cosas que no quiero ¿Sabes? Esto me lo voy a llevar También al vendedor Y esto se vendía ¿No? Vale Esto se puede vender Y creo que tenía También de Plata ¿No? 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 Parece ser que no Vale Pues esto Tal que así se queda Esto lo dejamos fundiendo A ver qué les pasa a esta peña Tío ¿Qué os pasa? Creo que están aquí ¿Qué te pasa amiga? A ver ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Cuál es tu problema? Cuéntame ¿Qué te preocupa? Vale Vamos a Ir A Ah bueno Claro Necesitas el hacha de piedra Necesitas el puñetero Hacha de piedra Tú Porque no tenemos Para mejorar El martillo No lo tenemos Desbloqueado ¿Sabes? Entonces Necesitamos el hachita Para reparar aún así Vamos a pillar un par de rocas Y nos la hacemos Pidamos por aquí La agüita turbia Vale Y vamos a ir purificando En lo que se está crafteando Esta vaina ¿No? ¿Dónde la tengo? Por aquí Perfecto Ahí te va El agüita ya no es un problema Por suerte Maquinones Vamos a juntar esto aquí Y vamos a meter Latón También Que tenía yo por aquí Latón 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 Bastante Pues ahora ya hay que ir alimentándolo a tope Locos Para Eh Para que se vaya a cargar Llegando ¿No? La fragua Y luego ya pues poder ir crafteando cositas Entonces Pues este sería el plan Vamos a esperar a que se termine de hacer esto Que tarda 3000 años Y Y ya está No tiene más Amanecerá Iremos a vender esto A entregar la misión Y por ahí dejaremos el vídeo De momento Loquetes Yo creo que para la siguiente horda La siguiente horda Espero y deseo Nos vaya Todavía mejor que la primera Que la primera no nos fue mal Pero Si os acordáis Se nos colaban ahí Eso ya está solucionado Y otro tema sería Pues eso Mejorar absolutamente todo el túnel Y yo creo que me dará tiempo ¿No? Anda mira lo que hay ahí Y yo como un idiota aquí Sin pillarlo Esto hay que repararlo Lo que pasa es que como he roto el hacha de tier 5 Vale Nos la tenemos que hacer Para poder Mejorar Porque no tenemos el martillo Entonces Pues es lo que hay De momento ¿No? Vale Ya tenemos el pico Y el hacha Esto se va para allá Comidita por aquí Esto se viene aquí Esto se viene aquí De hecho más te voy a decir Vamos a pillar toda la comida Y la vamos a poner Tal que aquí Esto se va a fundir Pa, pa, pa Perfecto Y Un poquito más que decirte A esperar A ver No tenía yo por aquí Piedra Vale Vamos a comer un poquito por aquí 14 Voy a comer los dos 24 Los tres 35 Amaneció Vamos a entregar esto Esto sigue ahí trabajando Eso sigue ahí trabajando Y yo sigo ahí trabajando Vale Vamos a ver al tiendas Vale, lo que te nos quedan 14 O sea, 4 días Que diga Para la siguiente horda O sea, que de sobrísima Vamos a ver Que me das Aventuras sobre ruedas Conjunto de la instabilidad De fabricación Yo creo que vamos a pillar Esto es para hacer vehículos Pero vamos a pillar esto Yo creo de momento Vale, a ver Inventario Para usted Para usted Para usted Y para usted Porque entiendo Que me lo entregara Entiendo Entiendo Y Deseo Vale Nos ponemos ahí Las armitas Esto también para usted Esto también para usted Vale Tenemos 4700 Abrimos Y me da Esto Trampas eléctricas Y herramientas de hierro De calidad Dos Justo cuando las crafteo De uno Es increíble Es increíble Me lo devuelve Además Me lo devuelve Además Super mal Sin fundir Bueno Pues aquí tenemos Elimina los zombies Yo te diría De Elimina los zombies A un kilómetro Vale Cogemos esta misióncita Para el siguiente vídeo Y Pues mala suerte ¿No? Hemos subido De puñetera habilidad A tier 2 Justísimamente Cuando Nos hacemos Las de tier 1 Es que es maravilloso Tío Pero bueno Loquetes Por aquí lo dejamos Vale Día 10 Tenemos misióncita por allí Vamos a Con los adoquines que tengo Antes de terminar el vídeo Terminar de mejorar los suelos de aquí Y además Repararlo de aquí arriba Vale Que como sabéis Tenemos unas placas Puestas aquí Antes del bloque Es decir Después de esta placa Aún así Tienen que romper luego Un bloque de piedra Con lo cual está mega reforzado Vale Y yo creo que está bastante guay Por aquí no hay nada más Dañado Esto de aquí Vale Perfecto Perfecto Y vamos a tirar De mejorar Desde aquí abajo Antes de acabar el vídeo Ahora espero Que no se me derrumbe la base No debería Con todos estos pilares Más estable Imposible Vale Y pues nos haremos Las herramientas de tier 2 En el siguiente vídeo Que te voy a contar Hay que fundir otra vez metal Y poco más Perfecto Loquetes Todo el suelo Está Ready Ready or not Vale Así que Pues muy bien Muy contento Loquetes Espero que hayáis disfrutado Este nuevo capítulo De 7 Days to Die Si así nos olvidéis De apoyarlo Con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribíos al canal Si no lo estáis Para más contenido De este juegazo Nos vemos a la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!